Dice de Siderio Arias que lo dejen trabajar Porque si acogó el machete nadie sabe lo que hará De Chacueña en las Mercedes, de Juan Calvo a Bajabón De Siderio fue el más guapo cuando mataron a Mons Dice de Siderio Arias que lo dejen trabajar Porque si acogó el machete nadie sabe lo que hará De Chacueña en las Mercedes, de Juan Calvo a Bajabón De Siderio fue el más guapo cuando mataron a Mons Hay que generar con tanto valor Hay que generar con tanto valor A nadie hizo mal, a nadie mató A nadie hizo mal, a nadie mató De Siderio Arias, hombre de valor De Siderio Arias, hombre de valor Buscaba la paz, pero con honor Buscaba la paz, pero con honor ¡Ay! ¡Que viva ese general! ¡Qué guapo 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 ese general!